¿Qué es el efecto de la maquinaria agrícola? Mientras avanza la cosecha agrícola en la provincia, el efecto de rame sobre la economía ya se siente en algunos sectores. El primero en recibir estos efectos positivos es el sector de la maquinaria agrícola, que en el primer trimestre del año hay algunas empresas que han aumentado su producción y sus ventas hasta en un 30%. Según las cifras de AFAMAC para los primeros tres meses del año, la capacidad instalada en las empresas de maquinaria agrícola de la provincia está en alrededor de un 80% contra el 50% del año pasado. Hay que aclarar que durante el año pasado la sequía había afectado de sobremanera la producción y las ventas de maquinaria agrícola. En este escenario hay algunas empresas que están trabajando a full con horas extras. Inclusive desde el gremio hablan de un cambio de tendencia respecto al año pasado. Pero la rentabilidad que están teniendo las empresas por esas ventas es por debajo a la del año pasado. La falta de financiamiento está incidiendo en esta coyuntura. Al respecto escuchamos al vicepresidente de AFAMAC, Gustavo del Boca, que se refiere a la falta de crédito y cómo está afectando al sector de la maquinaria agrícola. Yo no soy ningún economista. Lo único que entiendo es que acá estamos jugando entre el precio del dólar y la tasa de interés. ¿Y qué nos conviene? ¿Si tener un dólar caro o una tasa de interés cara? Yo creo que ninguna de las dos cosas. Pero entre las dos cosas prefiero tener un dólar que tenga el precio que tenga que estar y una tasa que pueda permitir que cualquier actividad lícita la pueda pagar. A las tasas que tenemos hoy, discúlpenme, pero no creo que haya ninguna actividad lícita que tenga la rentabilidad para pagar estas tasas. Entonces, a partir de ahí tenemos un problema serio, ¿no? Pero es el principio de cualquier actividad comercial, la toma de crédito, que el mismo producto sea capaz de ir amortizando y generando. Eso es el ABC, eso es de primaria. Y bueno, es uno de los problemas que tenemos. O sea, también tenemos una tasa. ¿Para qué nos sirve una tasa de interés que no la podemos pagar? Es una mochila de plomo. Bueno, llega un momento que uno está como diciendo, bueno, vamos a ver qué pasa el día a día. Esto es, no hay planificación, es el día a día, es ver cómo, cuál es la coyuntura, cuál es la situación y qué podemos hacer nosotros entonces. Si el gobierno no puede hacer nada, explícame qué podemos hacer nosotros. seguir estando todo el día dentro de la empresa, machacando fierro y tratando de sobrevivir. Alguna vez entendamos que la gente que produce es la única alternativa de transformación para generar riqueza. Si bien el canje cereales está dinamizando las ventas en algunas empresas, la mayoría de las operaciones comerciales se están realizando con cheques, los cuales las empresas los tienen que cambiar en el mercado y eso tiene un alto costo financiero. Por eso, muchas empresas están viendo la posibilidad de que el gobierno nacional instrumente algún paliativo como para que el financiamiento sea más líquido. Mientras tanto, en el sector hay coincidencia de que con créditos las ventas serían mucho mayor en lo que queda del año. Más información www.viverco.co.uk Más información www.viverco.co.ut Gracias por ver el video.